¿Qué debo hacer para soñar, para decirte lo que siento al despertar? Una vez más, ir a buscarte pa' decirte la verdad Pues si no quieres que se hace realidad ¿Qué debo hacer para divisar un horizonte para podernos escapar? Y dibujar junto a la luna y las estrellas tu mirada Si no te tengo no soy nada Y es esa luz que en tus ojos veo Y es tu voz, despierta en mi el deseo Me siento cerca de un beso tuyo Pero estás lejos, ya no aguanto ni un segundo Me siento cerca, yo te veo en mi futuro Me estoy muriendo, te quiero pa' mi desayuno Solo pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mí, solo pa' mí, pa' mí, pa' mí, solo pa' mí, pa' mí, para mí. L-O-D-A-N-A-N-21. Y tú me escatas, ya no te entiendo, no te das cuenta, aquí muero por dentro. Mi error fue enamorarme de ti, justo en el momento en el que te vi. Te siento inalcanzable pero es insaciable el deseo que te tengo y solo con mirarte, No es suficiente, ya quiero tenerte Solo quiero un pedacito de tu corazón Pa' que me lo regales a mí Ay, solo quiero un pedacito de tu corazón Pa' que me lo regales a mí Me siento cerca de un beso tuyo Pero estás lejos, ya no aguanto ni un segundo Me siento cerca, yo te veo en mi futuro Me estoy muriendo, te quiero pa' mi desayuno Solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Solo pa' mí, pa' mí, para mí Y es esa luz que en tus ojos veo Y es tu voz, despierta en mi el deseo Solo pa' mí, solo pa' mí, pa' mí Solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Solo pa' mi, solo pa' mi, solo pa' mi, solo pa' mi, pa' mi, para mi Hey, yo soy Luis Baque, Perú, es soñador, la casa es tuya, Perú y Venezuela Yo te lo dije, Carlitos Yo te lo dije, Carlitos